A ver, 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 a la una, a la dos, y a la tres. Ah, qué bonito que está, por favor, me encantó. Es el puño, es el puño, me encantó, sí, precioso. Muy bien. ¿Dos hijos juntos son? Sí. Hace un parto complicado. ¿Qué? Está listo para marca. ¿Qué? Porque era difícil hasta para saber qué no te quería. Mira, difícil para saber a qué no te quería. Sí, está hermosa. Estaba de maría, de maría, de maría, de maría, de maría, de maría. Ay, qué bonito. Ya tiene el paspartú, así que solamente falta el marco. Está tranquilo. Se sigue apuntando. Re, 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 me encantó. Con todos los detalles. A ver, este... Fotos, fotos, pero con vos. Claro. Dame que te... Claro. Mirá. Espérate, espérate. Chao.